Continuamos hablando de buenas noticias locales, esta vez del voleibol que tiene sus procesos abiertos en este 2021. Torneo municipal y también semilleros hacen parte de la agenda deportiva de este año. Con una nutrida participación y compromiso por parte de la comunidad sonsoneña, han iniciado los procesos y competencias del voleibol en el municipio para este 2021. Torneos y formación de semilleros ya hacen parte de la agenda deportiva de este deporte. Sí, ya desde el pasado febrero nos dimos la tarea de reiniciar los semilleros de voleibol. En estos momentos contamos con más de 60 participantes, está incrementándose cada día más. Muy contentos desde la parte de la dirección técnica de la alcaldía municipal, porque estamos viendo mucha gente interesada en el voleibol. Los torneos, el torneo municipal también lo iniciamos ya. Tenemos cuatro equipos femeninos y cuatro equipos masculinos. Lo estamos jugando los días martes y miércoles por la noche. Las inscripciones siempre están abiertas en el coliseo. En la parte, preguntan por Hernán Patiño o algunos de los compañeros ya les informan de cómo es el proceso de inscripción. Nosotros, desde la dirección técnica, siempre estamos con las puertas abiertas, no solamente para el voleibol, sino para todos los deportes. De igual forma, se está promocionando la campaña Sonsón Juega Volley, que busca promover la práctica de este deporte en las instituciones educativas. La campaña surge de una idea desde la dirección técnica de deportes, de involucrar un poco más la institución educativa en la parte de primaria, para que los niños no solamente estén jugando allá, les entreguen un balón y ya, no, implementar el voleibol como tal. Vamos a estar apoyándolos con parte de material y con la parte de cada uno de los monitores que estamos dedicados a este deporte. No solamente Hernán Patiño, sino los compañeros que nos están apoyando en todos estos procesos. Porque en la institución educativa, como le digo, desde la primaria vamos a amaciarle ya en este segundo semestre para que el voleibol sea creciente más en el municipio.